Mónica Brazón, me encantó este libro, Famosas Últimas Palabras, es un libro maravilloso y aparte muy bien editado por Hilo de Aracne. Cuéntame un poquito cómo diste con esta editorial, es de la UNAM, ¿verdad? Sí, bueno, no fue tanto que yo diera con ellos, sino pues ellos dieron conmigo la colección, la coordina Socorro Venegas, con quien yo ya había trabajado antes en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, bueno, ella estando ya en publicaciones de la UNAM, se les ocurrió, junto con Jorge Volpi, pues hacer una colección, ¿no? Como que ya se habían tardado, dirigida al público universitario, a los jóvenes lectores. Y, pues, más bien ellos nos convocaron a un grupo de autores para, pues esto, para iniciar la colección Hilo de Aracne. Y, bueno, los primeros volúmenes son de Toño Malpica, de Raquel Castro y el mío. Entonces, pues, es eso. Un día nos fuimos ahí al Fondo de Cultura, justamente, tomamos café, nos contaron de qué se trataba y yo les ofrecí este volumen que ya había sido previamente editado, 20 años antes, en una colección que se llamaba Ya Leíste, que hacía el Issste junto con la Sogem, que fue una colección muy amplia. Si no mal recuerdo, fueron 100 volúmenes. Y, pues, la idea, entonces, era hacer un tiraje grande y repartirlo gratuitamente entre los pensionados del Issste y venderlo a precios muy bajos en librerías y en tiendas del Issste. Entonces, bueno, yo tenía estos cuentos que, pues, ya esa fue la única edición y no se había vuelto a editar. Y, de repente, recibía comunicaciones de los lectores, ¿no?, que dieron con un ejemplar. Y, entonces, se hicieron 20.000 ejemplares de cada volumen en aquella colección, pero, pues, no se volvió a hacer. Entonces, me pareció que como que se acomodaba bien para la colección. Lo integré a un par de cuentos más que tenía y, pues, ya salió. Ajá. ¡Qué maravillosas esas ediciones del Issste! Este, pareciera ser que ahora no están, ¿no? Este, son esas cosas que se han perdido de una manera, no sé. No, y que supongo que se encuentran todavía de vez en cuando, pues, en alguna librería de viejo. Claro. O, es, pues, la única manera, ¿no? Pero, bueno, yo estoy muy contenta de que ahora se hayan vuelto a editar porque, además, pues, el tiempo ha cambiado mucho. Entonces, ahorita tienen más o menos cinco o seis meses de haber salido y, pues, ya tuve oportunidad de tener interacción con muchos lectores, ¿no? Ahora, con los booktubers, ya incluso algunos hicieron videos al respecto. Entonces, ya conozco la opinión de los lectores, ¿no? Cosa que ahí, entonces, pues, no se podía dar. Claro. Una de las preguntas, leyendo el libro, es que a lo mejor porque cambiaron mucho luego de 20 años, y que no sabemos si es un libro juvenil o un libro para adultos, digamos, lo que sí es cierto, y que te animas a hablar de suicidio, te animas a hablar de los complejos, de un montón de cosas que ahora los chicos hablan con mucha naturalidad, digamos. Pues, sí. En un principio, aquella colección, pues, no estaba, desde luego, concebida para un público particular, si no era una colección de literatura general. Pero yo creo que, digo, igual al paso de los años, pero pienso que un libro como este, pues, lo puede leer a partir de cierta edad, ¿no? Los jóvenes pueden leer lo que sea, siempre y cuando esté dentro de su espectro de interés. Entonces, no me dio, digo, de repente sí sentí un poco de, al releerlos para ofrecerlos esta colección, pues, sí pensé, ¿no? Que había algunos cuentos que tocaban ciertos temas que ahora, más allá de por la edad de lectora, ¿quién va dirigido? Más por esta corrección política que parece pesar tanto ahora en la opinión pública, ¿no? Sí me daba como, pues, algún resquemor decir, bueno, pues, el libro, digo, el cuento de todo empezó en el callejón, que, pues, se trata de un chavo, pues, que tiene ese rollo de pedofilia o, pues, una mujer muy fea que acaba atacando sexualmente a los hombres. Entonces, pensé que podía levantar más de una ceja, pero aún así me pareció que lo correcto era dejarlos, porque son temas de los que es pertinente hablar porque existen, ¿no? Digo, obviamente algunos van, pues, dentro de un envoltorio, digamos, con cierta fantasía o con cierta exageración como el de El destino de Marta, pero sí creo que es importante hablar de esto, ¿no? Hay un par también que tocan el tema de la religión y que no se habla porque a la gente le cuesta trabajo discutirlo, pero creo que es pertinente y es necesario. Sí, porque por otro lado el mundo está hecho goma, como decimos normalmente, y que conforme está así, la corrección política crece, 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 digamos, ¿no? Entonces pareciera ser que los jóvenes salgan al mundo como inocentes sin saber absolutamente nada y atados a unos conceptos que son absolutamente falsos, ¿no? No, y a lo mejor creyendo que si uno habla de ciertos temas quiere decir que los avala, lo cual pues tampoco es cierto, ¿no? Yo hablo de la pedofilia, siendo que es uno de los temas que más me preocupan, que más me desagradan, y por lo mismo es que me parece importante poner el tema sobre la mesa y discutirlo. Es cierto. Ahora, bueno, hay una gran capacidad de narradora, digamos. Tienes una, me encantaron los cuentos. En ese sentido, ¿cómo empezaste a narrar? ¿A qué edad? ¿Cómo fue? Pues yo creo que fue desde muy pequeña. De hecho, yo tengo, bueno, mis padres guardaron algunos cuentos que yo escribí cuando era muy chiquita, que estaban en formato de cómic, y pues desde que recuerdo, escribo, escribí mucho durante la secundaria, otras cosas, poemas de amor y de corazones rotos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo mis apuntes, mis apuntes de la escuela siempre eran muy chuscos y festivos, porque yo, el profesor decía lo suyo, y yo lo interpretaba y lo ponía con mis palabras. Y generalmente no eran muy serios. Entonces, yo regreso a mis apuntes de la prepa, de la universidad, y me da mucha risa, porque yo lo escribía, pues, haz de cuenta como escribo estos cuentos. Entonces, siempre tuve como esa facilidad para contar. Y, pues, lo hice más o menos toda la vida, pero, pues, claro que llegó el momento de tener que tomarlo en serio, y fue, pues, ya hasta después de la universidad. Durante la universidad también escribí cosas. El cuento que arranca el libro, que es un cuento que dediqué a mi abuelo, sobre un acontecimiento curioso que pasó en su funeral, ese lo escribí todavía estando en la universidad. Era 1994 y mi abuelo acababa de morir. Y, pues, pasó eso y escribí ese cuento, que es, digamos, mi primer cuento formal, que más tarde sería publicado, y ese lo tomo como mi primer cuento. Y, pues, ya después, saliendo de la universidad, me inscribí al diplomado de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ya también tenía mi primera novela, que sí era una novela para niños. Y ya estando en la escuela, y después de varios intentos fallidos por publicarla, la mandé al concurso Barco de Vapor y ganó. Entonces, como que ya por ese lado se definió ese camino, que era muy raro, un camino muy raro entonces, porque no se publicaban muchos libros para niños. No había, pues yo, de hecho, ese libro no había hallado dónde publicarlo previamente. Y al año siguiente gané el concurso A la Orilla del Viento, que también era de literatura infantil. Y me sentí muy cómoda, muy cómoda escribiendo para niños, y muy cómoda también con esa oportunidad de interactuar con ellos todo el tiempo a través de estas ventas de libros que se hacen en las escuelas, y las visitas que luego los autores hacemos. Entonces, me gustó mucho, y pues por ahí me seguí. Ahora, ¿qué características tiene que tener, después de tanto tiempo dedicado a esto, el escritor para niños, para jóvenes? Mira, yo creo que es un, sí, sí creo que es una cierta facilidad, y creo que tiene que ver con, ni siquiera que te gusten mucho los niños. A mí me gustan, pero tengo colegas a quienes no, y son escritores muy talentosos escribiendo para niños. Entonces, creo que es una especie de facilidad, ¿no? ¿Qué tanto te gustan también los libros para niños? ¿Qué tanto chiste les encuentras? Y es solo, no creo que sea más fácil, como falsamente se cree, se presume que es más fácil escribir para niños. No es así, de hecho, hay gente que trata de escribir para niños, y pues no les sale, porque no tiene como ese espíritu, ese espíritu que quizá también tiene que ver con qué tan fresco tiene uno a su niño interior, ¿no? ¿Qué tanto recuerda? Yo, hay casos, como tengo un libro que trata sobre la revolución, la decena trágica, más propiamente, y fue como un encargo, ¿no? Hace 10 años también, cuando se cumplía el centenario de la revolución, y yo pensé, a ver, yo tengo 14 años, y alguien me va a contar la decena trágica, ¿cómo me gustaría leerla? Y basándome en eso, en esa comunicación con mi adolescente, muy presente todavía, escribí de Drácula Madero, y resultó un libro muy divertido, muy fácil de leer, muy bien documentado, pero que a los chavos les transmite eso que yo quería transmitir de una manera muy lúdica, muy juguetona, envuelta en una historia, pues que les divierte mucho. Yo me acuerdo mucho de Mark Twain, me acuerdo de Mujercita, eran libros absolutamente bien escritos, y libros que uno podría leer ahora, digamos. Claro, Mark Twain es un autor, además, que, pues, sí, podían leer sus libros los jóvenes, pero en realidad es un autor que tiene una propuesta narrativa y temática que es muy interesante, muy filosófica, muy crítica para gente de cualquier edad. Ahora, famosas últimas palabras, no diría yo que es un libro totalmente juvenil, digamos, me parece que hay muchos mecanismos que pueden también absorber a los adultos. Bueno, al menos yo lo leí con una delicia maravillosa, ¿no? Ay, qué bien, me da mucho gusto saber eso. En ese sentido, ¿pensaste en los niños, en los jóvenes, mientras lo escribías o no? Pues no, de hecho, son cuentos que yo escribí en un lapso, digamos, escribimos desde 1994, que fue El abuelo y las flores, hasta 1999, que se publicó en esta colección. Entonces, a lo largo de esos cinco años, escribí estos cuentos, algunos incluso son ejercicios que yo hice en mis tiempos de la SOGEM. Por eso, después ya que di las clases, yo les decía a mis alumnos, échenle ganita a sus tareas, porque en una de esas, pues, les sirven para una antología, para publicar, etcétera. Muchos de mis libros son tareas que yo hice en la escuela. Y no tenía un destinatario, un lector destinatario específico, simplemente eran cosas que se me ocurrían, y las escribía, y pues luego conformaron este volumen, que sin tampoco haber sido una cosa deliberada, me di cuenta y me hicieron ver, ya con esta edición de la UNAM, que el hilo conductor, así como el libro de Toño lleva como hilo conductor el tiempo, y el libro de Raquel tiene como hilo conductor los zombies, pues el mío tiene la muerte, porque muchos de los cuentos tienen que ver con la muerte de alguna u otra manera. Ahora, mientras Raquel Castro tiene a los zombies y al terror, en su obra, tú tienes al humor, me parece que el humor es lo tuyo. Sí, sí, la verdad es que eso siempre se me ha dado muy fácil. Eso, yo creo que se lo aprendí, por un lado a Mark Twain, que era un gran humorista, y por otro lado, a Jorge Ibargüengoitia. Yo brinqué un poco de los cuentos de hadas y de los libros juveniles a Ibargüengoitia, porque mis papás lo leían mucho y en la casa había, pues estaban sus novelas y sus libros de cuentos y esas antologías de los artículos que él publicaba en los diarios, y yo los veía leer a Ibargüengoitia y morirse de la risa y entonces, claro, pues uno quiere disfrutar eso también, entonces yo después los tomaba y los leía y de Jorge Ibargüengoitia aprendí que uno puede escribir como habla, como platica, como con esa desfachatez, con ese discurso que es muy normal, que no es ese lenguaje rebuscado, cuidado, profundamente descriptivo, no, es como si alguien te estuviera contando algo y pues yo creo que tanto Twain como Ibargüengoitia son dos influencias importantes en toda mi obra. Ajá, bueno, van las dos últimas, la primera es pensando que los chicos leen más durante la pandemia, ¿qué piensas ahora de la pandemia? Sobre todo para los jóvenes. ¿Qué, qué? Ay, pues no sé, yo, en mi caso particular, los primeros tres meses de la pandemia, yo no me pude concentrar para nada, para escribir desde luego no y para leer apenas, porque estaba nerviosa, yo creo que como todo el mundo y pendiente de las noticias y claro, pasa el tiempo y uno se da cuenta de que no van a ser tres meses, ni cuatro, ni cinco y que de repente ya fueron ocho y de repente ya va a ser el año y entonces como que te vas habituando y aterrizando en esta nueva realidad y entonces regresas a tu cotidianidad como lector y como escritor y fue lo que me pasó a mí. Lo que sí creo es que ahora es mucho más fácil asistir a cosas. Por ejemplo, cuando estuvo el Hey Festival, pues yo nunca había ido y lo había oído mencionar y sabía que era cosa importante, pero nunca había estado presente en algo y ahora sí estuve. ¿Por qué? Porque es tan fácil como brincar de la pestaña de tu compu y entrar a un evento en vivo para escuchar a Paul Auster. Entonces creo que sí hay esas herramientas que son muy aprovechables y les podemos sacar mucho jugo dentro de toda la frustración que significa vivir una pandemia como esta. Y bueno, la última, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que vas a publicar próximamente? Ahora estoy escribiendo una novela que es mi proyecto de, bueno, parte de mi proyecto del Sistema Nacional de Creadores de Arte en el que estoy hace un año y bueno, es mi primer proyecto que es una novela juvenil de largo aliento, de más largo aliento del que yo pensé en un principio porque pues también se me da eso de alargarme muchísimo en las cosas y voy más o menos como a la mitad y espero yo terminarla, digamos, para el primer trimestre del próximo año pues esperando pues eso, ¿no? Publicarla o enviarla a algún concurso o a ver, todavía no tengo muy claro qué y una novela pequeña, una noveleta para niños, digamos, de unos siete, nueve años que es de un hada y un niño de lento entendimiento que es más bien eso, ¿no? Pura chunga y diversión. Entonces, pues en esos dos proyectos estoy ahorita. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo. Gracias a ti, Mónica. Un abrazo. Igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!